Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y fueron detrás de él Juan y Andrés. Se volvió Jesús, le dijeron, Maestro, ¿dónde vives? Venid y lo veréis. ¿Dónde vive Jesús? Jesús vive en el corazón del Padre. Y así se lo irá mostrando. En la casa de mi Padre hay muchas estancias. Me voy a preparar un sitio. Todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. Yo vivo por el Padre, el Padre vive por mí. Y yo vivo por vosotros y vosotros por mí. Nos quiere introducir en la casa del Padre. Pero primero tiene ese encuentro amoroso con cada uno de nosotros. Y es bonito recordar cuál fue tu primer encuentro. También le llamó a Pedro, tú serás cefas, fundamento, piedra de la iglesia. Qué hermoso que Dios nos ha querido erigir como iglesia, como pueblo de Dios, unidos al Romano Pontífice, al Papa. Vamos a pedirle al Señor recordar ese primer encuentro, seguirle fielmente hasta el final en la iglesia. Un abrazo.